Adentro, mirando a Montiagudo, siento ansiado al corazón Parece que la alegría me ha contagiado la región Parece que la alegría me ha contagiado la región Y en paz a tierra soceña, aquí estoy para cantar Al verme con los amigos, me tapas de alivitar Adentro, mirando a Montiagudo, voy rumbo a San Juan Pasando duradito, el alto aire cruzar ¡Más de mi mamá, querido! Montiagudo, pagolito, ahí te encargo a mi bien Y si vas por Huacareta, denle palmas también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!